¿Qué es la Ley de Partidos Políticos? Con la finalidad de perfeccionar la Ley de Partidos Políticos vigente en la actualidad desde el año 2003, la Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó ante el Congreso de la República el 9 de noviembre del año 2011 el Proyecto de Ley de Organizaciones Políticas. El proyecto, trabajado durante varios meses por un equipo de juristas, recoge la experiencia de los ocho años transcurridos desde la dación de la Ley de Partidos Políticos. Introduce modificaciones en temas como la definición de organización política, el control y verificación de sus fuentes de financiamiento, la asesoría obligatoria de la OMP en las elecciones internas de organizaciones políticas, la precisión de la valla electoral para las alianzas, entre otros aspectos. Respecto a la escala de infracciones para las organizaciones que no presenten balances sobre sus fuentes de financiamiento, congresistas expresaron su acuerdo a esta propuesta de la OMP. Hay un acuerdo de que existan sanciones cuando se incumple con las obligaciones de transparencia en términos del manejo del financiamiento. Si hay financiamiento público hay más razón todavía para que haya mecanismos de control, porque es dinero de todos el que contribuye a la organización de los partidos y por lo tanto debe haber una supervisión del manejo de ese dinero. El objetivo es impedir financiamiento ilegal, ilegítimo, de droga, de contrabandistas, de grupos de poder que quieren mover sus intereses particulares en este terreno y buscar la mayor transparencia en el funcionamiento de los partidos. Sí, nosotros estamos conscientes de que los aportes que reciban los partidos tienen que ser completamente transparentes, tienen que venir por las vías de los sistemas legales financieros para evitar que cualquier partido pueda tener dinero negro, dinero mal habido o del narcotráfico o de la corrupción. Tienen que ser transparentados todos los ingresos. Con la ejecución de los procesos de democracia interna realizados por los partidos políticos bajo la ley vigente, en donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha prestado asistencia técnica, se han detectado algunas deficiencias que se deben corregir, por lo que ha surgido la necesidad de establecer la obligatoriedad de la participación de la OMP en estos procesos de democracia al interior de las agrupaciones políticas. Tiene que estar allí para garantizar la democracia interna y que el proceso electoral al interior de los partidos ha sido totalmente transparente y democrático. Y la OMP tiene vasta experiencia en eso. Ha participado, por lo menos en mi partido, desde hace muchos años, en todos los procesos internos que hemos tenido, porque nos ofrecieron el apoyo y nos pareció fabuloso y la experiencia ha sido muy positiva. Creemos que ahora ya no puede ser una cosa que el partido decide si acepta o no. No, no, no. Tiene que ser obligatoria. Otro de los temas de este proyecto está relacionado a la precisión de la valla electoral, la cual plantea incrementarla respecto a las alianzas, a fin de corregir la inequidad que se genera en comparación con los partidos políticos. También es importante la ampliación de causales para declarar la ilegalidad de una organización política. A las causales existentes se añade el apoyar a organizaciones delictivas. En general, la propuesta legislativa de la OMP respecto a las agrupaciones políticas refuerza la democracia en la medida en que asegura el ejercicio de los derechos ciudadanos a partir de las organizaciones políticas. OMP, hacemos que tu voto cuente.